El Espíritu Santo Como una hoja reseca por el viento Así como una hoja reseca por el sol Así como se arroja a recostar un papel viejo Así que deje ir sin el mar Así como se marcha la noche con el día Así como se aleja un velero hacia alta mar Así como se escapa el agua de entre los dedos Así que tu imagen se alejó Así, así Más hoy estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú, si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez no estés pensando que no quiera más de ti Ni aquel calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Y que después abandoné Así, así Más hoy estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú, si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez no estés pensando que no quiera más de ti Tal vez no estés pensando que no quiera más de ti Ni aquel calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Así, así ¡Buenas cabros! 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 No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me han mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio me dice adiós ¿Qué cosa que tiene la vida? ¿Qué cosa que le he que llorar? ¿Qué cosa que tiene el destino? Será mi camino, sufrir y penar Un solo momento y después me voy y quítame este tormento Porque tu silencio me dice adiós Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida ¿Cómo pensar que fingías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio me dice adiós ¿Qué cosa que tiene la vida? ¿Qué cosa que tiene el destino? ¿Qué cosa que tiene el destino? Será mi camino, sufrir y penar Pero deja mi amor, que bese tus labios un solo momento Y después me voy y quítame este tormento Porque tu silencio me dice adiós Quiero emborracharte Y aquí vengo para esto, a borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar Para olvidar mi aspiración Y más la vuelva a recordar Nostalgia Angustia Me escuchar con risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Y respiración Angustia Me sentirme abandonado Y pensar que tú a su lado pronto, pronto Me hablarás de amor Hermano Hermano Yo no quiero relajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle que no puedo Más vivir Desde mi triste soledad Veré caer La rosa rueda del juventud Dime bandoneón Tu tango gris Quizás a ti te llera igual Algún amor sentimental Si llora mi alma de fancoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarnos de una vez Quiero por los dos mi copa alzar Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar tu risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Tu respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que tú a su lado pronto, pronto Me hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Y decirle que no puedo Más vivir Desde mi triste soledad Veré caer La rosa muerta De mi juventud Ven conmigo 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 Para la gente que no lo conoce Para la gente que no lo conoce Les presento al señor Carlos Muñoz Probablemente ya Que me has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que nunca me olvidó Que nunca me olvidó Ojalá Porque no tengo Que nunca me hiciste De... Que no quiero Que nunca me duele Te seguiré esperando, no me he querido ir Para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentras todavía, por eso aún estoy En el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente, para que tú al volver No encuentres nada extraño, y sea como ayer Y nunca más dejarnos, probablemente estoy Pidiendo demasiado, que me olvidaba que Habíamos terminado, que nunca volverás Que nunca me quisiste, que me olvido otra vez Que solo yo, que solo yo te quise Probablemente ya, de mí te has olvidado La siguiente canción nos pertenece Lleva por título, Tengo Miedo Lleva por título, Tengo Miedo Tengo miedo, tengo miedo de tus ojos Tengo miedo, tengo miedo de tu boca Tengo miedo, tengo miedo de tus manos Tengo miedo, tengo miedo de tu vientre Tengo miedo, tengo miedo de tus ojos Tengo miedo, tengo miedo de tu boca Tengo miedo, tengo miedo de tus manos Tengo miedo, tengo miedo de tu vientre Tengo miedo de volver a ser tu amante De volver a conquistarte otra vez Tengo miedo de volver a ser tu amante De volver a enamorarme de usted Tengo miedo, tengo miedo de tu amante Tengo miedo, tengo miedo de tu amante En el día te veo en todas partes y en la noche espero tu llegada En el día te veo en todas partes y en la noche espero tu llegada Y al amanecer te irás llevándote el calor de un nido que tal vez murió Y al amanecer te irás llevándote el calor de un nido que tal vez murió Y al amanecer te irás llevándote el calor de un nido A la Billy Holiday del Perú A nuestra querida Lucha Reyes que en paz descanse Un fracaso más, que importa Lucha Reyes que en paz descanse Que importa si en la vida nunca fui feliz Una pena más es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más, que importa Una pena más es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más, que importa Que importa Que importa si todo en mi vida todo fue tristeza Perdí tu cariño, nada me interesa Un fracaso más, que importa Que importa si todo en mi vida todo fue tristeza Perdí tu cariño, nada me interesa Un fracaso más, que importa Un fracaso más, que importa Si en la vida nunca fui feliz Si en la vida nunca fui feliz Una pena más es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más, que importa Una pena más es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más, que importa Que importa si todo en mi vida todo fue tristeza Perdí tu cariño, nada me interesa Un fracaso más, que importa Que importa si todo en mi vida todo fue tristeza Perdí tu cariño, nada me interesa Un fracaso más, que importa Un fracaso más, que importa Gracias muchachos. La siguiente canción es más triste que la anterior. Se llama Toda una vida. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo para ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, mi amor, no me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti. ¡Gracias! No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, mi amor, no me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero... Pero junto a ti. Y una canción para una amiga que se encuentra acá, la siguiente canción va para ella. Antes que nada, salud, señor. Con la que todo está en mi vida. ¿Te tomaste la pastilla, Carlos? Ay, sí, pero es que me tome la mitad nomás. Me tome la mitad nomás, por eso estoy tiritando. Lo que pasa es que hay tantas mujeres bonitas aquí. Entonces, uno... No hago más que tiritando más, pero... ¿Qué le voy a hacerle? Bueno, si estáis tiritón, ojalá que todos tiritemos hoy día. Así que... A tiritar. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, verme junto a ti. Y... Piensa que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. muy lejos, muy lejos de ti. Pésame, pésame tú, que tengo miedo a perderte, perderte después. Saludos para la galería, bueno muchachos, fúmense uno al nombre del tubo Rossano, gracias. Gracias, para toda la esclavitud peruana, el plebelle. ¡Aplausos! 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 El amor, siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. ¡Aplausos! Si el cariño es puro y el deseo es sincero, porque robarme quieren la fe en el corazón. Mi sangre aunque es de bella, también tiñe de rojo, el alma en que se anila mi incomparable amor. Ella es de doble cuna y yo humilde prevello, no distinta la sangre y el sordo al corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Señor, porque los seres no son de igual valor. ¡Más fuerte esas palmas! El amor, siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Si el cariño es puro y el deseo es sincero, porque robarme quieren la fe en el corazón. Mi sangre aunque es de bella, también tiñe de rojo, el alma en que se anila mi incomparable amor. Ella es de doble cuna y yo humilde prevello, no distinta la sangre y el sordo al corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Señor, porque los seres no son de igual valor. Señor, porque los seres no son de igual valor. La siguiente canción pertenece a mi maestro, Carlos Muñoz. Se llama Bendita Comunión Yo no sé que tienen tus ojos Que cuando me miran tiemblo Yo no sé que tienen tus manos Que cuando me tocan tiemblo Yo no sé que tienen tus labios Que cuando me besan no puedo dormir Bendita Comunión estar contigo Bendito amanecer junto a ti Qué bueno que es haberlo conocido Qué linda que es la vida Que cuando me tocan tiemblo Qué bueno que es la vida que cuando me miran tiemblo, yo no sé que tienen tus manos que cuando me tocan tiemblo, yo no sé que tienen tus labios que cuando me besan no puedo dormir. Bendita comunión estar contigo, bendito amanecer junto a ti que bueno que es habernos conocido, que linda que es la vida junto a ti Bendita comunión estar contigo, bendito amanecer junto a ti Bendita comunión estar contigo, bendito amanecer junto a ti Que bueno que es habernos conocido, que linda que es la vida que es la vida junto a ti Y que bueno que es la vida junto a ti Bendita comunión estar contigo, bendito amanecer junto a ti Aturdido y abrumado por la furia de los celos Se ve siempre en la cantina a un bueno ya sin fe Con los negros destrozados y sangrando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de sus amigos Que le aconseja y le dice ya está bueno de licor Nada remedias con tanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco volvió la copa de vino Con el cortante filo que en su boca detozó Y la sangre que flotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos entremecidos No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures porque quiero con el vino de esta copa Ahogar la huella de un beso traicionero que me dio Sílveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo Sílveme la copa rota que no sangre a gota a gota El veneno de su amor No te apures compañero si me destroza esta fiebre de obsesión No te apures compañero si me destroza esta fiebre de obsesión No te apures compañero si me destroza esta fiebre de obsesión No te apures compañero si me destroza esta fiebre de obsesión No te apures compañero si me destroza esta fiebre de obsesión Mozo Sílveme la copa rota que no sangre a gota a gota No te apures compañero si me destroza esta fiebre de obsesión No te apures compañero si me destroza esta fiebre de obsesión No te apures compañero si me destroza esta fiebre de obsesión Gracias.